Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, marcharon en Morelia en contra de la reforma educativa. Anuncian que podrían realizar un paro de labores indefinido. El contingente salió del Palacio del Arte para proseguir por la zona financiera y comercial de la capital michoacana y continuaron por Avenida Coaducto para llegar al centro histórico donde realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno. Compañeros, compañeras, nos incorporamos los que aún se encuentran en los costados de la columna para dar ya una organización plena y completa. ¡Petróleo y educación, propiedad de la nación! ¡Petróleo y educación, propiedad de la nación! El secretario general de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, reiteró la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, primero tendríamos que clarificar que no estamos en mesas de negociación, estamos en mesas de trabajo, dado que la estabilidad laboral, la relación bilateral, la democracia sindical, la gratuidad de la educación, la abrogación al decreto del tercero del 73 no son temas para negociarse, son temas para concretarse. Aseguró que los planteamientos del Magisterio Democrático son muy concretos. Porque el planteamiento de la coordinadora es muy preciso. Ningún compañero puede sufrir detrimento en sus prestaciones, en su sueldo, en su salario. De igual manera, la gratuidad no puede convertirse en un servicio, sino de conservar su condición de derecho. Hay un proceso de consulta con nuestras bases hacia la realización de un paro por tiempo indefinido de labores, que estará sujeto a los acuerdos nacionales. Algunas de las principales demandas de la CENTE son la abrogación de la reforma educativa, defensa de la educación normal, estabilidad laboral y aumento salarial, así como negativa a la evaluación magisterial. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.